¡Hola! En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer pan en sartén. Es muy fácil de hacer y es sobre todo una opción grande para las personas que no tienen horno. Los ingredientes son 600 gramos de harina para pan aproximadamente, 200 mililitros de leche pura caliente, está caliente, 200 mililitros de agua caliente también, media cucharadita de sal fina, dos cucharadas medidoras de azúcar rubia, 12 gramos de levadura liofilizada o seca y dos cucharadas de aceite, cucharadas medidoras. Lo primero que vamos a hacer es en un bol vamos a mezclar todos los ingredientes líquidos y algunos secos menos la harina. Le vamos a agregar primero el agua caliente, la leche, leche, le vamos a poner la sal, media cucharadita de sal, dos cucharaditas de azúcar rubia, dos cucharaditas de aceite, dos cucharaditas medidoras ya, de aceite. Yo estoy usando ese aceite de canola, pero ustedes pueden usar el aceite que desee y menos de oliva, ¿no? Cuando la receta le pida aceite de oliva, tiene que ser con aceite de oliva, pero si no le piden no necesitan, ¿no? Esa receta no necesita. Luego le vamos a colocar los 12 gramos de levadura, 12 gramos de levadura liofilizada o levadura seca se le dice también, levadura dormida, ¿no? Y luego le vamos a dar una movidita con la mano, le vamos a mover. Y luego voy a empezar a echar la harina de a pocos, ¿ya? Echar la harina de a pocos mezclando. La harina no se echa todo de golpe, pues, no se sabe si se va a usar toda, ¿no? Porque tiene que llegar a un punto la masa. La masa no puede ser a cualquier punto, ¿no? Entonces voy mezclando y voy integrando la harina, ¿no? Voy a echar más harina, así. Voy moviendo con mi mano. Ahí. Ahí está. Ajá. Ahí. Vamos integrando. Todavía está un poco aguada, entonces vamos a echar un poquito más de harina. Un poquito más de harina. Si nos pasamos de harina, el pan sale tieso, sale duro. Por eso es importante que la harina se eche después, ¿no? Mejor es que la harina sobre a que le echemos de más de harina, ¿no? Estoy mezclando como que voy amasando también, ¿no? Voy formando la miga, voy amasando, miren. La manera que estoy moviendo aquí en redondela es formando la miga. Todavía parece que le faltará un poco, parece. Le voy a echar un poco más de harina. Y ya vamos a dar otra movidita. Así. Así. Ya con esta harina me parece que es suficiente, ¿no? Si le echamos más va a quedar tieso. Así. A veces no importa si quedan pegajosas las manos, no le interesa eso, ¿no? Lo importante es que es que quede incorporado, ¿no? La masa no tiene que ser una masa como empanada que se tiene que desprender de la mano, ¿no? Esta masa, incluso, miren cómo queda pegada, ¿no? Luego la voy a sacar. Y ya está. Para mí ya está. Si le echo más harina a esta masa, esta masa se va a poner dura. Y yo estoy amasando aquí. Mientras voy amasando siento que sale como aire, que es producto de la levadura, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es sacarme toda la masa que queda en mis manos, ¿no? Ya, miren, ya logré sacar toda la masa de mi mano. Ya está, miren. En este momento lo voy a dejar así a reposar más o menos mínimo una hora. Puede ser más tapadito con un paño, en un paño, en un lugar caliente. Tiene que ser un lugar caliente. Por ejemplo, en esta parte de mi casa está prendido el aire acondicionado porque estamos embalando en Japón, pero hay un puertito donde no está prendido ahí lo voy a poner. Y como está caliente ya va a subir, ¿no? En época de verano no necesita. Solamente en el mismo sitio, ¿no? Bueno, ya pasaron un poquito más de una hora. Y miren cómo quedó, miren, cómo creció. Creció más del doble, la verdad. Y este, y ahora la vamos a poner en la parte de la sartén, solamente la mitad. Porque va a freírse en la sartén 20 minutos. Entre esos 20 minutos, primero se va a freír 20 minutos a fuego bien bajito. Y luego la vamos a voltear uno por uno para que se enfría la otra, para que se dore la parte de adelante, ¿no? Que no se vea tan feo. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocarle aceite, miren, a la sartén, es una sartén grande, esta es nueva. Pues le voy a colocar la sartén aceite, ¿no? Y en mis manos también le voy a colocar aceite. Entonces vamos a pasarle toda la sartén aceite así. Así, toda la sartén. Aceite. Para que no se nos pegue, esta sartén es de teflón, pero de todas maneras se le pone aceite. Entonces mis manos tienen que estar con aceite para poder coger el pan, ¿no? Ya, mis manos están aceitadas y entonces voy a prender la cocina a fuego bajito, bien bajito, ya lo mínimo. Ya está prendido el fuego bajito y está la sartén y medio, tiene que estar en medio. Entonces lo que vamos a hacer es con esta espátula que también le voy a echar aceite, miren así, porque no se me puede pegar. Y voy a sacar solamente la mitad. Voy a cortar la mitad más o menos, ¿no? Puede ser menos también. Y voy a cortar así, miren. Claro, está inflado, entonces va a bajar, ¿no? Si ustedes quieren pueden pesarlos, pero yo no voy a pesar. Entonces voy sacando así, miren. No se va a pegar, pues mis manos están con aceite. Y la más está, está compacta, miren, compacta, totalmente compacta. Bien. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a ponerlos aquí en mi mesita. Miren, en mi mesita, antes de ponerlos en la sartén, mientras van calentando la sartén. Así. Tratando de formarlos redonditos, miren. Voy a poner aquí unos 5 o 6. No sé cuántos entrarán porque como esta sartén es nueva, no sé, no tengo idea de cuántos entran, ¿no? Entonces, este, voy a coger otro poquito. Que no se pega, miren, no se pega. Si ustedes quisieran pueden pesarlo. Si ustedes lo pesan, les va a salir exactito. Entonces vamos a bollar así, así bollar, para que quede bien. Este está muy grande, me voy a cortar un poquito, parece que está muy grande, entonces lo voy a cortar. Y lo voy a bollar. Incluso ahora todavía sigue grande, pero no importa. Vamos a sacar otro pedazo. Miren qué bonita está la masa. Ya no se pega como al comienzo, cuando la dejé. Recuerden que estaba bien pegajosa en mis manos. Nada. No se pega absolutamente nada. Miren, redondita. Qué bonito que se ve redondito. Es un pan fácil para las personas que no tienen horno, porque no todas las personas tienen horno, ¿no? Siempre, por ejemplo, si la masa queda larga así como quedó en ese momento, hace ratito. Esta parte larga, debo para adentro. Siempre tratando de poner las partes largas para adentro, ¿sí, no? Entonces, de nuevo, en la parte bonita afuera, miren, y bollamos así. Así. Vamos a ver, sacamos un poquitito más. Porque la sartén es grande, la verdad la he comprado recién. Igual, las partes que no están muy bonitas van para adentro. Atrás, mejor dicho, abajo, ¿no? Y bollamos. Eso sigue grande. Me parece que está muy grande todavía, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer más chiquito todavía. Miren. Miren, por favor. Van cinco. Vamos a ver cuántos salen. Ya está. La sartén está calentando, la voy a tapar un poquito mejor. Para que le caliente bien. De nuevo está larguito. Entonces, vuelvo a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar. Ya está. Miren. Cerradito. Así. Y esta parte que está cerradita siempre va para abajo para que la parte bonita quede encima. Así. Miren. Ahora yo creo que tal vez seis panes están bien, pues, aquí en la sartén pueden crecer, ¿no? Entonces, vamos a poner seis. La sartén, miren, la sartén ya está caliente. Ya la siento caliente, ¿no? Entonces, vamos a poner así. Ponlo aquí. No pegaditos, pues, cuando crezcan se van a juntar, ¿no? Así. No muy pegaditos. Y así. Y ahí. Yo pienso que ahí están bien. Tal vez entre uno más, pero... Vamos a ver si ponemos un poquito más. A ver. Un poquito más. Para hacer estas cosas todo lo que es panadería hay que tener paciencia. No crean que los panaderos no tienen paciencia. Tienen que tener paciencia. Ahora, incluso, habiendo máquinas especiales para hacer las cosas, este, la máquina no lo hace todo, ¿no? La máquina no hace todo. No reemplaza las cosas que los humanos hacen. No, no la reemplaza. Aunque parezca mentira, no, no lo hace, ¿no? Miren qué bonito que quedó este buellito bien bonito, redondito, y lo voy a colocar acá. Y listo. A ver. Tres, seis, siete. Vamos a tapar la sartén. Y listo. Y ahí lo vamos a dejar. Ahorita vamos a empezar a contar veinte minutos exactamente. Bueno, ya pasaron veinte minutos. Ahora los voy a voltear. Miren. Solamente para que se doren encima, ¿no? Un poquito nada más, ¿no? Porque realmente... Un ratito. Porque realmente ya están, ¿no? Miren. Solamente para que doren un poquito encima. No se pegan. Ninguno se pegó, ¿ves? Miren. Ninguno se rompió. Ninguno cambió. Si hubiera puesto más, seguro que se pegaban un poquito, pero quedan bonitos. Yo he visto en videos así otras personas que quedan bonitos pegaditos, ¿no? Entonces vamos un poquito nomás a dorarlos encima para que se vean bonitos. Unos cinco minutitos nada más a partir de ahora. Bueno, ya pasaron cinco minutitos desde que los voltees. Solo para que se doren adelante. Vamos a ver cómo están. Ya los vamos a sacar porque si no se pueden quemar. Vamos a ver. Ojalá que ya estén. Hemos hecho fuego bajito. Ya, ya. Ya. Ya está. Ya. Ya está. Y, ya está. Ya está. Ya está. Se inflaron realmente, ¿no? no los puedo cortar, pero la verdad si se cocina por dentro mañana voy a, vamos a comerlos en el desayuno, porque estamos de noche espero que les haya gustado mi receta, es la receta de mi pancito en sartén la verdad es fácil de hacer, muy fácil de hacer sobre todo para las personas que no tienen horno pero eso si les recomiendo que tienen que ser una buena sartén no puede ser una sartén un poquito vieja porque no se les puede pegar eso si es una recomendación insalvable, muchísimas gracias siempre por ver mis videos en mis lutecitos caseros y poquito a poquito vamos a seguir poniendo más videos espero sean de su agrado, si aún no se han suscrito les invito a suscribirse a darle like a mi video y a compartirlo, Dios los bendiga